Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta instancia donde queremos hacerles llegar información con respecto a los concursos, información pertinente para el desarrollo de los mismos que realmente les va a clarificar varios puntos. En primer lugar, como les decíamos, vamos a contarles cómo está integrado el tribunal. El tribunal está compuesto por personal externo y personal interno. Dentro del personal externo está el contador Linder Reyes, está el profesor Arturo Borges, está también el maestro Julio Romero. Dentro del personal externo está el doctor Carlos Martínez, el doctor Gonzalo Espínola, está Manuel Rodríguez, que pertenece al Departamento de Hacienda, descargado del Centro de Cómputos. Y estamos nosotros dos por Recursos Humanos. Ustedes ya nos conocen, ¿bien? Ah, perdón. Y obvió al doctor Facio, que también está por el Departamento de Promoción Social. ¿Correcto? En lo que respecta a la logística, ahora vamos a pasar a ese punto, pero queremos clarificar el siguiente aspecto. Este concurso va a tratar de tener todos los aspectos que tienen que ver con la transparencia. Ustedes van a ver qué es algo que vamos a repetir a lo largo de toda esta sesión. Vamos a tratar de darle la máxima transparencia y claredad, de forma tal de que todos ustedes, los 41 que se presentaron, tengan las garantías de que quien acceda, va a acceder probablemente a sus capacidades y sus habilidades a la hora de resolver el concurso. ¿Bien? Esto es para que a nadie le quede dudas de que quien vaya a ocupar ese grado 9, se lo gana. Por ende, ahora vamos a pasar a explicar en qué consiste. Aspectos prácticos. ¿Dónde va a ser? Que nos han preguntado, dice Rubino. Va a costar de 4 horas. Obviamente el que termina antes se pudiera antes, pero vamos a darnos un tiempo realmente prudencial para que pueda cumplir con todos los pasos que tiene esta prueba. El horario va a ser de 14 a 18. El miércoles 20 de diciembre. ¿Bien? Van a ver que ahora la Iglesia les va a explicar cómo va a ser la entrega de la documentación. Porque eso tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando recién de la transparencia. Para que ustedes, vuelvo a repetir, tengan las máximas garantías de cómo se va a hacer este proceso. Le doy la palabra a ella. Bueno, como les decía Cecilia, el concurso tiene carácter anónimo. ¿Qué quiere decir esto? Le agradecemos a las personas de la inspección primaria que nos prestaron para el tema de los concursos los sobres que utilizan ellos en los concursos de primaria. En los concursos de primaria, el sobres cuenta de dos partes. Esta parte es ciega, o sea, no se pueden ingresar datos por aquí. Y en esta parte tiene un talón que es donde ustedes van a completar su nombre. Ese talón se ingresa para adentro y queda así. Y con este sistema, que lo vamos a hacer en público para que vean cómo funciona. Y esto lo vamos a hacer el día de la prueba con cada uno de ustedes presentes. Ahí, se la cae. ¿Sí? Al momento que este sistema no se va a abrir hasta el 28 de diciembre, donde se va a hacer nuevamente una conferencia con todos ustedes, con los 41 participantes, y en ese momento se va a abrir, que si ustedes ven que si se abre queda el agujero, o sea que no se puede corromper, ¿sí? Se va a abrir para descubrir de quién era esa prueba. ¿Sí? Por el otro lado, aquí adentro, se va a ingresar la prueba de cada uno de ustedes. Y si ven, acá hay una tirillita, ¿sí? Que acá va a tener un número. Ejemplo, 901. Que se va a poner en ambos lados, 901 acá y 901 acá. Y esta tirillita, luego de lacrar el sobre, que ustedes ven que quede el lacrado de los dos lados, se va a cortar y ustedes se van a quedar con esta tirillita con su número de prueba. ¿Sí? Dos cosas importantes. Las pruebas, al momento de corregirlas, se van a abrir por este lado. ¿Sí? Que volvamos a decir, esta parte ciega, o sea, no tiene... No se puede... Ver, se puede abrir. ¿Sí? Sacamos la prueba, el tribunal lo corrige, se vuelve a abordar esa prueba, ¿sí? Y mantiene su número de prueba en el sobre. ¿Sí? Otra cosa importante es que no está permitido, por el tema justamente de anonimato y brindar la transparencia correspondiente, poner el nombre de la prueba, el nombre de ustedes, perdón, en la prueba. ¿Sí? Prueba que encontremos que tenga nombre, queda descalificado. ¿Sí? Nombre o marca. Ahí está. Nombre, marca, número de funcionario, lo que fuera. O sea, cualquier... Recientifique, que la identifique. Bueno, se va a permitir el uso de calculadora, ¿sí? Pueden llevar calculadora. Lo que no está permitido es usar la calculadora del celular, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, el día de la prueba, en una... Capaz conseguimos una caja o algún recipiente, donde ustedes van a poder depositar sus celulares al inicio de la prueba, y cuando se termina la prueba, retiran su celular. ¿Sí? O sea, que el que quiera usar calculadora, recuerde que tiene que llevar una calculadora propia, o sea, una por persona. ¿Sí? Bien. Eso se me falta algo de eso. Bien. Una buena noticia que creo que les va a interesar a todos es que el día miércoles 6, a las 4 de la tarde, se va a hacer un taller de preparación. Con respecto, sobre todo, a lo que tiene que ver con las leyes y el tocar, que son las cosas, creo, más engorrosas, bueno, va a venir una persona a dar un taller de preparación sobre esos aspectos. Todo el que quiera participar es abierto y libre, o sea, no tienen obligación, pero todo aquel que necesite y lo crea conveniente, los esperamos entonces el próximo miércoles 6, a las 4 de la tarde. Y a su vez, el maestro Julio Romero, también eso va a ser el día confirmado, pero muy próximo, va a dar también un taller de lo que respecta a la parte de gramática y matemática, sobre todo. O sea, que quienes se sientan débiles en esos aspectos, quieran reforzar algún punto, también van a tener una instancia donde van a poder venir y sacarse las dudas. ¿Sí? Bien. Este lugar va a ser acá en la Intendencia, probablemente si el Intendente nos presta la sala del subsuelo. ¿No? Y el taller acá, por cierto. Abarca, capaz que vienen más personas. ¿Bien? Perfecto. Otra cosa que es importante que vuelvo a repetir, volvemos a repetir, tiene que ver con la cristalindad, es que las pruebas que va a crear cada tribunal se van a confeccionar y entregar el mismo veinte, un ratito antes de que comience la prueba. De forma tal que ni Elisa, ni yo, ni nadie va a tener las pruebas de antemano. ¿No? Eso creemos que también aporta la cristianidad y la transparencia de esto. Un rato antes de que comience la prueba, cada integrante del tribunal vendrá con su propuesta, recién ahí se pondrá todo dentro de un sobre para que después se entregase a esos temas. ¿Está bien? O sea que eso lo remarcamos porque apunta al mismo objetivo que planteamos al principio, a que sea lo más transparente posible. Como ustedes saben, este es un proceso que es bastante nuevo para la gran mayoría. Hace mucho tiempo que no se hace ese tipo de procesos en intendencia. Estamos tratando de cubrir todos los consejos y de aprender en el proceso también. Por ende, lo que más queremos recargar es que de nuestra parte es mayor profesionalismo para que las cosas salgan bien y que realmente volvemos a repetir que el cegar ese grado nuevo sea el que más se lo merezca en base a sus conocimientos, sus habilidades y lo que pudo demostrar la prueba. Que en realidad acá vemos gente de mucha experiencia, de muchos años, todos están en condiciones de poder hacerlo. Es realmente bajar los nervios a veces y destacar por aquellos que ustedes inclusive han aprendido a lo largo de su largo de la trayectoria como funcionales de la intendencia. Es que bueno, apostar a eso. Y en cuanto a la apertura de sobres y resultados, ¿qué dice la palabra? Bien, la apertura de sobres y los resultados se realizará el 28 de diciembre, en esta misma sala también, en la sala Valentinarias, frente a un escribano público. La apertura será abierta, por supuesto que están invitados los 41 postulantes del concurso, pero podrán estar presentes también parte del tribunal, personal del ejecutivo y personas que quieran que participe. Lo que nosotros vamos a contar el día de esa prueba es con los 41 sobres, con su número de prueba y con una lista de prelación que la lista va a contener los 30 puntos restantes. Se acuerdan que hay 30 puntos, que son 15 puntos por calificación, que es equivalente a las calificaciones que están vigentes, y 15 puntos que son por el legado. Esas listas sí van a venir prontas con esa puntuación, y a esa lista en el momento se le va a sumar el puntaje que cada uno obtuvo en la prueba. O sea, se va a ir abriendo sobre por sobre, frente a todos, para darle el nombre. Con ese nombre vamos a ver esa prueba, como decía hoy, por ejemplo, la prueba 901 sacó 80 puntos. Bueno, abrimos a quien corresponde la prueba 901 y se anota la lista al lado de su nombre qué puntaje sacó. En ese momento lo vamos a saber todos a la misma vez. Se va a ir sumando, una vez abiertas las 41 sobres, se va a hacer una lista descendente, y allí sabremos quién será el ganador de cada uno de los grados 9 participantes. Perdón, ¿cuántos grados son los que son las públicas? Cuatro. Uno por el Departamento de Hacienda, uno por el Departamento de Promoción Social, uno por el Departamento de Desarrollo y uno por el Departamento de Ándroma Dispreción. El puntaje máximo de aprobación son a partir del 70%, de ahí obtenés un puntaje de aprobación. Y, únicamente, ¿qué pasaría si hubiera empate? Si hubiera empate, está previsto en las bases, que en realidad se va a tomar solo la puntuación del puntaje de las pruebas. O sea, se separa los 30 puntos por legajo y por calificación, y la prueba que tenga mayor puntaje sería el ganador. Si existiera nuevamente un empate, que eso ya sería algo sorprendente, está previsto también una evaluación psicotécnica para determinar quién tiene el perfil más apto para ocuparlo. ¿Cómo se puede hacer empate? Claro, si hay empate, hay dos formas de desempate, por decirlo de alguna manera. La primera forma de desempatar es que se toma solo aislado el puntaje de la prueba, y el que sacara mayor puntaje en esa prueba sería el ganador. Y si el empate persiste, se realizaría una evaluación psicotécnica para determinar quién tiene la mejor aptitud para el cargo. ¿Hay un tiempo para desarrollar la prueba? Sí. La prueba es, como comentaba Cecilia en un principio, comienza a las 14 horas y es hasta las 18. Son 4 horas. ¿Y ni te lo pido? Sí.